El estreno de hoy se titula En busca de ti y eso es una colaboración que tengo con MC Pablo para la próxima producción mía que se titula Otra etapa. Miguel veo que siempre te mantiene en la línea hip hop, rap, pero te está yendo a lo comercial. Sí, sí, esta vez lo estamos tratando de hacer un poquito diferente, tú sabes, sin perder mi esencia, porque en eso es que yo me especializo en más hip hop, pero estamos tratando de hacerlo un poquito más moderno, más comercial, tú sabes, para ver si uno se mete por ahí y hace un par de ruideros, como dicen. Miguel Max. Dime, a ver, tira, 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 tira. Que en si Pablo grabó ese disco contigo, porque tú eres duro. ¿Tú crees? Porque si Pablo grabó con artistica, que vainita, o sea, si Pablo es grande liga, habla más de este encuentro, de ese oficio. Ese encuentro se dio gracias a una persona muy allegada a MC Pablo. No es que MC Pablo es aceitoso, pero que MC Pablo cuida su carrera. Claro, claro, claro. Claro, él cuida su carrera y yo también cuido la mía, ¿tú me entiendes? Cuando tú le presentas algo a un artista de renombre y la persona ve que tú estás trabajando bien, que está organizado y tiene lo tuyo, ellos bregan. Pero en realidad se dio gracias a un pana mío que conoce a alguien muy allegado a él y habló de mí y le presentó, tú sabes, mi proyecto y nos comunicamos con él y se dio el tema y gracias a Dios estamos aquí hoy entrenándolo. Desde aquella vez que viniste aquí hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado la carrera de Miguel? ¿Qué has hecho? ¿Qué has mantenido trabajando? Me he mantenido grabando, grabando la producción nueva, tú sabes. Me he mantenido grabando. La gente no entiende esto, la gente se aferra a un tema, a veces, ¿por qué grabamos? Tú me lo pides hacer que vas al palo. Sí, me he mantenido grabando y tú sabes, tratando de evolucionar un poquito más mi música, como te dije, vengo con mi línea de hip hop, pero con temas ya más comerciales y con beat más modernos y todo lo demás. Tú sabes, vengo muy diferente este año y por eso le puse así al álbum, otra etapa. ¿Quién le está produciendo ahora los beats? Principalmente B.A.D., el mismo de Bad Nation TV, que se está encargando de hacer la entrevista para una página que está matando, que se llama Hip Hop RD. Él es un excelente productor y él viene de camión por ahí, para que hable con él también. Pero aparte de él, estamos trabajando también con la gente de Beat Dealers y par de productores más que tenemos. Ahora mismo no me acuerdo porque tú sabes, he grabado muchos temas, pero sí, vengo con muchos beats bien modernos. También tenemos a KNS, que están en República Dominicana. Y ya, man. No, pero bien, 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 me alegro que sigas trabajando cuando viene el video. Ay, la gente quiere hablar contigo. Espérate. Un saludo. Estoy con Miguel Max. Ah, bueno. Se fue. Huyó. Vamos a entrenar un nuevo Miguel, entonces, ¿qué te opinas? Dale, vamos a entrenarlo, vamos a entrenarlo. En Busca de Ti, Miguel Max. colaboración con MC Pablo, producida por B.A.D. Miguel, entonces, ¿cuándo tienes que hacer un video bien bacano en eso? A ese tema todavía tenemos que hablarlo con Pablo, tú sabes, todavía no hemos planificado eso. Lo ponemos que es un holograma. No, no, honestamente, estamos pensando más en un video lyrics, que se está usando mucho eso ahora con los temas que salen, pero ya con animaciones, no solamente poner la letra ahí y ya, pero un video lyrics con animaciones, estamos planeando hacer eso. No, pero no es seguro todavía, pero sí tengo un video que sale el mes que viene de otro tema que se titula Jessica. ¿Estás trabajando? ¿Estás bien, mi hermano? Estamos activos, estamos activos. Tírate tu foto con un helado para un muchacho cuando usted pega uno a tener su vaina ahí. Es bueno. No está bien, no está bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Gracias. Te lo digo sinceramente, fuera del personaje, le está hablando Pipe García. Yo he escuchado, yo he estado renuente al urbano desde un tiempo que originaron el movimiento de la República Dominicana. Porque hay mucha gente con muy poca preparación y con muy pocos sentimientos. Ya. Salió a grabar. Entonces entendía que no, que eso es lo que está ahí. Yo dije, bueno, eso es lo que está para ti, pero yo no estoy obligado a consumirlo. Y tampoco a promoverlo. Claro, claro. Entonces, cuando sale esta línea del género urbano, ahí sí pueden contar conmigo. A partir de la semana que viene, de hecho, yo voy a comenzar a trabajar un par de muchachos que tengan esa línea. Lo voy a soltar. No, claro. Yo lo que te digo es que hay que darle el apoyo. Porque a la gente le gusta generalizar mucho, ¿verdad? Generalizar. Ah, no. Que esos muchachos los cantan de disparate. Pero entonces, cuando tú pones una cosa así. No, no, no. Los desboceros sí. Exacto, exacto. Hay mucho. Ponle, te puedo decir cosas bonitas. No, yo he oído, hasta para los dos. Yo he oído desboceros hasta cantándole a Dios. Pero hay unos desboceros ahí que nada más hablan de bebé y de tragos caros. O sea, el que nunca ha tenido gallina cree que es así que huevo. ¿Sabes quién habla mucho de bebé? Pa' que el loco tiene como diez. No, Miguel. Entonces la gente, ¿de dónde pueden descargar este tema ya? Eso lo pueden descargar en hiphopprd.com, en blazemusic.net, en flowhub.net. Oye, siendo página del Movimiento Urbano, ya eso da. Y saludos para Jimmy Blaze, mi pana. No, ya yo lo mencioné. Alex Florencio, hiphopprd.com. Y saludo al staff de RD también, a Pochi Collection, Edison y todos esos tigres allá. Que están manteniendo la página bien activa. Vamos a escucharlo de nuevo antes de irnos entonces, que ya venimos en salsa. La gente de los salseros que se queden ahí activos. Y si la gente quiere llamar y opinar del tema también. Así que, vamos a escucharlo de nuevo. Dale, dale. Vamos a subir entonces, yo gusto. Vamos a empezar… ㅇ lo que era tan interesante… Pero… Es decente. ¡Gracias!